En Michoacán vamos a trabajar para promover un cambio estructural hacia la igualdad de género que apuntale el papel de las mujeres, hombres y jóvenes como agentes de cambio y que incremente el apoyo a la sociedad civil. Nuestra meta es eliminar toda forma de discriminación, exclusión y desigualdad, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo al declarar formalmente la instalación de las Unidades de Igualdad Sustantiva UNIS. Acompañado por integrantes del Gabinete Legal, quienes fungieron como titulares de dicho órgano en cada una de las dependencias que encabezan, los instruyó a que asuman como un compromiso del más alto nivel esta responsabilidad. Estas Unidades de Igualdad Sustantiva son los mecanismos que tienen como fin fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en la política pública internacional y el fomento a la igualdad sustantiva conforme a los procesos de planeación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas. De ahí que la tarea principal de las Unidades de Igualdad Sustantivas será el espacio, el mecanismo para fortalecer una tarea que por convicción hacemos en el gobierno del Estado. Buscamos que esta tarea sea generalizada en toda la administración y como bien se dijo aquí, pudiésemos también lograr extender esta práctica hacia los otros poderes del Estado, así como a la representación federal en Michoacán y desde luego trabajar también en esta misma ruta con las señoras presidentas municipales y los señores presidentes municipales. Es una convicción y una determinación que debemos de trabajar para hacer de Michoacán el Estado con igualdad de oportunidades para todas y para todos. Un Estado incluyente, un Estado donde se respete a las y a los demás y de manera particular un Estado donde logremos en algún momento de esta ruta que nos hemos trazado el reconocimiento pleno de los derechos de las compañeras mujeres. En el acontecimiento el mandatario sostuvo que para su administración y para él en lo particular es muy satisfactorio hacer la declaración formal de la instalación de la UNIS, que prestará apoyo en la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todas las esferas de política y en todos los niveles de gobierno, con el propósito de incidir en la toma directa de las decisiones del Estado a partir de análisis de sus posibles efectos diferenciados para mujeres y hombres. Nuestra meta es eliminar toda forma de discriminación, exclusión y desigualdad. Nuestra meta es avanzar hacia las mejoras en la recolección de información en los programas y servicios públicos, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia y fortalecer todas nuestras estrategias de prevención en el marco de las políticas de igualdad sustantiva. El tiempo de que la igualdad sustantiva sea una realidad para las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de nuestro Estado. Debe serlo también para el país y debe serlo para el mundo. La igualdad es sinónimo de progreso para toda la sociedad. Por su parte, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Fabiola Alaniz Zámano, subrayó el alcance y dimensión que tienen las unidades como parte esencial para demostrar que el gobierno del Estado está trabajando para institucionalizar la perspectiva de género en Michoacán, pues aseguró que el mejor aliado de la causa de las mujeres es el gobernador Silvano Aureoles.